Hola que tal mis retoñitos bienvenidos a un nuevo video para el canal No olviden en compartir y suscribirse y ser parte de esta gran experiencia en Red Dead Redation Online mis amigos míos Bueno, bueno, entonces me acuerdo que habíamos ido a una tienda, no me acuerdo mucho la verdad Ya bastante tiempo, venga miro por acá, hace cuánto tiempo exactamente que no subíamos un video de Red Dead ¿Saben en qué me voy a enfocar más en los juegos? Que sean Hardcore ¿Sale? Ese me parece genial Hace tres semanas, tres semanas y tengo una mente de pollo Solo puedo decir eso, ¿cómo no acordarme? Otra de las cosas que me gustó de Red Dead... Madre mía, pero esto parece... ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan... Tres tristes trilles comiendo en tres tristes platos Eso es lo que me hace acordar, el Red Dead Redation 2 Y bueno, aquí estamos... Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Pues entonces, vamos a ver el mapa, vamos a crear una ruta para llegar allá A ver, estamos exactamente en este puntico de aquí TatoGamer360 ¿Este quién es? Oficina de correos De Alden, el empleador de la estación te ofrecerá trabajos de entrega, escolta y casa Pues nada mal Y aquí, tablón de fugitivos Que toca prácticamente comprarlo con algunas cosas Pues entonces, vámonos acá A nuestro destino Tenemos nobleza Tenemos 47 lingotes y 21 de dinero ¿Dónde está mi caballo? Caballito ¿Dónde estás? Me compré esta chaqueta porque está haciendo bastante frío Hola, amiguito No No, 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 no Se me ha olvidado de saludar Es un indio Genial ¿Cómo lo saludo? Espérate No Espérate, espérate Ay, tan chévere Esto se puso bueno Genial, quiero saludarlo ¿Cómo lo saludo? ¿Pueden creerlo? ¿Se me ha olvidado? ¿Cómo saludar? Ah, ya Listo Hola Genial Este man es genial Pues listo, vámonos Este caballo me lo regalaron Porque este lo robé Oh, disculpe señora No era mi intención Bueno, es de noche No hemos comido como mucho Pero vamos hasta el punto Para ganar algo A ver Aquí está bien Se nota que no se ¿Y este? Hola señor Está transparente Tiene un muy buen caballo Sin duda alguna Bueno, he llegado Lo bueno de este juego Es tan realista Tan realista Que los hombres acá Te miran como A esta tipa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Mira quién ha vuelto Pues claro Me alegra verte ¿Estás buscando trabajo? ¿Che? ¿Tienes ahorita? ¿O me lo vas a dar después? ¿O qué? ¿Qué haces tú, hombre? Déjame aceptar ¿Será que es en el día Que trabajas, temen? Ya, ya, ya Eh, ah, ya ¿Cómo está el otro? Ok Entonces No es Momento Para que hagamos negocio Por lo que me doy cuenta No es momento Pues Vámonos a otro Que quiera hacer negocios Con nosotros Porque necesitamos plata Por lo menos Necesito una chaqueta Aquí había otro Dice que es una persona Desconocida Pues vamos Vámonos allá Pues estaba pensando Que de pronto en el día Si nos Si nos atienda Continuemos Llegando aquí Estoy muy pegada A la mesa Bueno Continuemos aquí Ya casi amanece Oh, oh, oh Y mi caballo Mi caballo Está cansado Tiene hambre Y no tengo comida Ay, amigo Tú y yo Estamos muertos Del hambre No tengo comida No Tienes comida Me toca alimentarte Pura punta de cariño Bueno Vámonos Corre tiro al blanco Hay que tener cuidado Porque esto Esto si se Se caen Y se matan Una vez yo perdí Un caballo Pero en la historia Del juego No fue online Ok Vamos por aquí Ya está A ver Ahí está la luna Vamos por aquí Si pudiéramos Cazar Bueno Poder Podemos Pero me gustaría Conseguir Un Unas flechas Unas flechas Serían geniales Muy bien Hemos llegado A nuestro sitio Esta persona No la conocemos Ni sabemos Qué es lo que trama Vamos a ver Buenas ¿Hay alguien? La puerta Está cerrada Parece que es Por el otro lado Porque lo veo Más cerca De la esquina Cuota Me cobraron Cuota de mantenimiento Ay No sean así Tras de que estoy pobre No se ve Que haya nadie Por acá Está todo cerrado ¿Será que es Porque es de noche? Buenas Hay alguien en casa Llegué en mala hora Venga miremos A ver Si hay alguien Allá adentro ¿Quién es? Creo que porque es de noche No me presta atención Ahí no puede ser Pues entonces Vámonos Para Pues si nadie Nos presta atención ¿Dónde está mi guarida? Vamos Es aquí A Horley Vamos a buscar Horley Entonces Hasta que lleguemos Allá Pues Pasaremos Por este Ladito Y creo Pero antes de eso Vamos A comprarle La comida Al pobre caballo Ah Pero ya Ya está amaneciendo ¿No nos va a atender? No Vámonos Vámonos ¿Y por qué no me puedo subir A mi propio caballo? Después de que mi caballo Se hubiera Bugueado Pues me tocó salir del juego Y volver a entrar Porque no me dejaba Porque no me dejaba hacer Absolutamente nada No sé si es que está Molesto conmigo O me odia Pero ya puedo Consentirlo Y ya te puedo Dar mucho amor Entonces vamos A donde Nos habíamos quedado Nene Vamos al mapa Y nos vamos A la misión No Primero nos vamos A donde habíamos dicho Acá al establo Para comprar algo de comida No es justo No podemos dejarlo con hambre Claro que no Imagínense eso ¿Cómo sería? Tienes calor Si sigues así Tu núcleo de salud Agotará más rápido Cámbiate de ropa Para atemperarte Claro La chaqueta que me compré Es para el frío Bueno Frío Frío Así no Pero pues Buenas Aquí son unos maleducados No saludan En absoluto No saludan En nada Vamos a ver Cómo sacamos A la inventaria Este es el inventario Del caballo Pues no Vamos a A nuestro inventario No Tampoco Nos va a tocar Estoy que me enciendo A ver si este Nos saluda Dijo que no le gusto Como si fueras muy bonito Vámonos Con mi yo blanco Bueno La vez pasada Nadie me escribió En los comentarios Por qué puse El nombre De Colmillo Blanco Hay una serie De anime Muy genial Que me gusta Bastante Que los que me conocen Sabrán Que Es una de mis Series favoritas Aunque ya se haya acabado Es Naruto Y Colmillo Blanco Era Kakashi Kakashi Perdón Entonces Ese personaje Ese personaje A mí me encanta Adoro a Kakashi Ya tenemos que ir suave Porque esto se puso Más intenso Sin duda La ambientación Es genial Solo que nos estamos Asando del calor Vamos a comprar Vamos a comprar La comida De Colmillo Blanco Vamos a comprar La comida De Colmillo Blanco Y En ese punto azul Que vemos en el mapa Como una chocita Ahí Toda Toda ahí Esa es nuestra casa Me gustaría ver Si las armas Nos venden unos arcos Porque Con el arco Por si no lo sabían Ayuda a preservar La piel Y podemos venderla Mucho más barato Vamos a Ir por aquí Nos estamos Demorando mucho Está re lejos Esto El sol Nos está agotando Demasiado Se nota Ahí ya nos dijeron Ya nos avisaron Con el punto rojo Pero ni modos Como hacemos Yo Que soy una protectora De los animales No puedo dejar A Colmillo Blanco Con hambre Ahí podemos Hacer El Dos patas Genial Colmillo Blanco Vamos rápido Colmillo Blanco Esto Si Está Lejos Pero ya vamos A llegar Lo notaron Ya vamos A llegar Entonces No hay lío Por eso En el establo Vamos a comprar Comida Espero que no sea El establo De los hermanos Ladrones Porque Ahí no venden Absolutamente Nada de comida Ah no Mira Es aquí Bueno He llegado Con ganas De arreglar A mi pobre caballo Muy bien Muy bien En el establo Vamos a arreglar A mejorar Nuestro caballo Vamos a ver Si nos alcanza Para algo Caballos Comprar caballos Claro De guerra De guerra Es muy bueno Andaluz Y está hermoso ¿Cuánto cuesta? Ah Solo está abierto En el nivel 36 Y cuesta 150 Este de acá En el nivel 43 Pero se compra Con lingotes De oro Aunque me gusta Este Y este perlino Se puede comprar Pero cuesta 475 Uff Fuerte De trabajo Son los grandes Holandeses Hermosos Esos caballos De monta Están estos Morgan Que son chiquitos Están a 55 Estos a 50 Que podemos usarlos Pero no tenemos la plata Estos también Y este está para el nivel 30 Bueno Aperos Y servicios Monturas Apariencias Servicios Paquete de productos Para el caballo Si Vale la pena Y donde hay Comida Provisiones Muy bien Entonces Comprémosle Manzanas Unas Dos Ay Elena Es más barato Restablece Enormemente Todos los núcleos Del caballo Me gusta Y sale mucho Más barato Y yo Comprándole Manzanas No estamos Para eso Terron De azúcar El apio También está barato Vamos a comprarle Apio Yo creo que apio Sale mucho mejor Listo Gracias Se le agradece Muchísimo Pero ahí decía Vehículos O Llobizna Que está Haciendo Vamos a ver Aquí en el mapa Vamos a ubicar Nuestro Lugarcito Nuestro Campamento Para irnos Rapidito Allá Y poder Cambiarnos De ropa O por lo menos Llevar Una muda De ropa En nuestro caballo Porque Así podemos Ir cambiando Y cuando tengamos frío Pues sacamos la chaqueta Y cuando no Pues nos ponemos Sin la chaqueta Pero como no Habíamos guardado Ningún Equipamiento En el caballo Entonces Ni modos Vamos a cruzar En medio de la nada Para llegar Un poco más rápido Acá nos cansamos Bastante Mira este Es que si le doy Con Con la pistola La piel Se daña Entonces Daría Como lo mismo Solo Podríamos Comer carne Y eso Lo que necesitamos Comer carne No tenemos Ice Entonces Nos toca Rebuscarnos Darnos la maña A ese ya le iba A disparar Wow Si damos Un golpe Limpio Un tiro Limpio Como este Exacto De pronto Podemos cuidar Mejor Nuestro alimento Bien Colmillo Colmillo blanco Ven No Vamos a cogerlo Y vamos a amarrarlo Al caballo Un ciervo Siempre da ganas De comérnoslo Porque Nos fortalece Delgadas Es muy bonito Pero No es bueno Para nuestra resistencia Muy bien Carguémoslo Ya llevamos comida Para el campamento Vámonos Tiro al blanco Este juego Me parece Muy chévere Un saltico Muy bien Somos tan descarados Que andamos En el cultivo Del vecino Hasta el ciervo Se cayó De ahí Pobre ciervo No pensé Que iba a ser Tan alto Pero mira Semejante Salto Que dimos Pobrecito Colmillo Ah es que ya Ah es que ya Llegamos Este es el campamento Muy bien Aquí llegamos Me parecía Que Antes no era Por acá Bueno Vamos a A ver Que nos tienes Tú Para la tienda Necesitamos Una tienda De carnicería A ver Cuanto cuesta Hasta el nivel 22 Ah no Espérate Refugio Petate Que se restablece Los núcleos 15% Al entrar En el modo Libre De los núcleos Se restablecen Un 25% Más rápido Al descansar En el campamento Pero ese Ya lo tenemos Ah no Tienda es Ah ya Equipo A ver Ah aquí es Son 10 Lingotes No importa Lo necesitamos No No nos alcanza No puedes Permitirte Este objeto Porque Si hay 47 A menos Tenemos que Pero dice 10 Y tengo 47 ¿Será que Necesito Puedo Comprar Un perro Son Costosísimos Retriever Labrador Y Husky Pero Tengo que Llegar Al nivel Que Hermosos Un Retriever Divinos Me mataron Con el Atuendo De Crips Ah no Que se vista Solo De malas Pero no entiendo Por qué No puedo Comprar El equipo Bueno Entonces Vamos A Estamos Con este Hombre Lo que no Entiendo Es por qué No puedo Comprar La mesa De carnicería ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hoguera De lujo Es que Armero Puchero Mesa De carnicera Pues no No podemos Comprar Nada Vamos a ver Creo que Me va a tocar Volver a Cazar Porque Yo no veo El que Case Aquí Vamos a dormir Más bien Y este De aquí Atuendo Uno Sí Bueno Entonces Vamos a Sin abrigo Y me veo Chistoso Así Camisas Solo tenemos Esa Tirantes No Guantes Sí Anillos Interesantes Solo tenemos Esa Pantalones De ese estilo Yo creería Que Botas Estas botas Me parecen Chéveres Pues entonces Guardemos Este Como Dos Perfecto Venga Venga No tenemos Atuendo Para el Frío Este Ese Si está En la montura Mira Sí Estamos Bien No hacerle Caso Es el Loco Pero En el Inventario Tampoco Lo tenemos Toma Caballito Perfecto Listo Pero No Tenemos Los atuendos Tus atuendos Sin atuendo Y nos vamos a quedar aquí Toda la vida Toda la vida A ver Este Este Está tan desapropiado Para temperaturas calurosas Y media Y este es para medias Quitado Guardar en el caballo Ahí está guardado Ahí está guardado ¿Dónde está este caballo? Ven acá, colmillo blanco Tenemos que hablar Y no, que no lo tengo Pero, ¿qué pasa? Nos va a tocar cazar Porque no hemos comido absolutamente nada Y si no cazamos No tenemos energía Miren, miren Allá hay un ciervo Necesitamos un golpe limpio Miércoles Lo perdimos Ay, no puede ser Bueno No, ¿tú? Tú quédate para allá Bueno Estoy tratando de buscar mi comida Porque yo ya compré tu comida Estos ciervos O por lo menos un conejo Comer un conejo Está bien Aunque el ciervo nos da buena carne Y la piel la podemos vender Pero si nos ponemos así A buscar En la oscuridad No creo que podamos encontrar Absolutamente nada Wow No me mires Quédate quietico ahí Quietico Uh Bien Ok Vamos a cogerlo Lo despellejamos allá Para que No nos ensuciemos Porque es que No sería nada agradable Estar llenos de sangre Ay día Pero lo bueno es que Lo matamos de un solo tiro Y como fue en la cabeza Entonces Entonces no sintió dolor A eso voy Técnicamente a eso voy ¿No? Yo Sinceramente No apoyo El maltrato No Para nada Ningún tipo No me gusta Soy Primera defensora De eso Por ejemplo Por ejemplo Las industrias De leche O las industrias De carne Eso no es vida ¿Dónde está Mi cabello Aquí estás Bueno Mientras se hace de día Entonces podemos Como ganar tiempo Para ir haciendo las cosas Aunque podemos dormir Esto A un carnicero Y esto También A un carnicero Perfecto Vamos a cocinar algo Y comer algo Porque Estamos en la inmunda Venado Sin sazonar Bueno Pero comida Ya es comida Entonces Vamos a sazonarlo Un poco Que no se queme mucho ¿Ven? Como restablecemos Nuestros niveles Genial Muy bien Yo creería Que con Ono Ya está Marchémonos Y Vamos a dormir Un rato Ah no Este es Un armario ¿Dónde es que Podría comprar Una cama? Una tienda Dicen Pero Equipo Puesto De viaje Rápido Meseno Romero Joguera De lujo No Listo Entonces Vámonos Con la aventura A llegar A ese punto De misión Importante Que teníamos No Espérate Miremos El mapa Necesitamos Un carnicero Que no Este Muy lejos Yo creo Que en este Pueblo Si Encontramos Carnicero Muy bien Perfecto Pues allá Vamos a venderle La carne Al carnicero Pues Vámonos El tiempo De carne También es Importante ¿Dónde está? Pues está Allá atrás Porque me manda Por este lado Vamos a donde Sea más rápido Y no nos Caigamos Porque si nos Caemos Pues tampoco Hacemos Nada Listo Ya tenemos Que andar Un poco Más suave Estar En el Oeste Es algo Hermoso Hasta No pude Prácticamente Guardar Nada En el Caballo Porque Aunque me Decía Que estaba Guardado Pues no Lo está Miren Esta es Una Colina Hacemos Suavecito Hacemos Suavecito Porque nos Podemos Ir haciendo Daño Le hubiéramos Hecho Caso A la Esta Porque Aquí Es Agua Nos Caímos Si Le hubiéramos Hecho Caso Si Si ven Camino Rápido Pero De pronto Nos mata Un cocodrilo O De pronto No Pero Que tal Que No Vamos Así No Pensaba Que de pronto La comida Se Se Caía En el Agua Y Bueno Quisimos Hacer Más Hicimos Menos Si hubiéramos Ido Por el Camino Pues No Estaríamos En estas Avancemos Colmillo Blanco No sé Siempre llamo Mis caballos Colmillo Blanco O tiro Al Blanco Me parece Chévere Bueno Cojamos Aquí Cada Peso Que nos Den Es Importante Porque Estamos En la Inmunda Y Hay De Pensar De Que Ole Ole Ya Bajémole Porque Nuestro Caballito Está Que Se le Salía El Corazón Del Pecho De Continuemos Mira que puente tan Este puente En el oeste Está mejor que los puentes en Colombia Ah, venga Este señor Hasta luego No me saluda Nadie me saluda Solo me miran y me ignoran Aquí podemos pasar al otro lado ¿Será? Sí, genial Perdón caballito, perdón caballito Tenemos que Es que tenemos que llevar rápido Espérate Esto es que te mueres, amigo Tranquilízate Tranquilo, tranquilo Amigo mío Tranquilo Pequeñín No fue mi intención Forzarte así De verdad que no Perdóname Perdóname Por favor Come un poquito ¿Sí? Te sentirás mejor Ven El heno es excelente Muy bien Sigamos Ah, pero encima del caballo También podemos Cuidarlo Vamos a meternos Por acá Aquí ya llegamos Al otro lado Y eso es muy bueno Porque Ya vamos a llegar A nuestro punto De De partida Pero tener cuidado En estas subidas Vamos Bajemos Bajemos un poquito Con delicadeza Amigo mío Exacto Muy bien Así que se hace Colmillo blanco Excelente Vamos a ver Si podemos bajar Por aquí ¿Sí? Este caballo Es todoterreno Aquí también Hay agua ¿Será que podemos Pasar así? Ah No se nos cae Yo pensaba Que se nos caía Al agua Pero no Que bueno Espero que no Estamos andando En círculos Sería lamentable Wow Yo con mis cosas raras Acabo de meterse En trochas Con Tato Gamer ¿Será que aquí Ya podemos subir? Parece que sí Si buscamos Una combita Muy bien Ya hemos subido Y eso es importante Miren Ya veo el pueblo Allá Y ya Uy Pobre caballo Tiro al blanco Me odia Vamos chiquitín Blackwater Hemos llegado A Blackwater Muy bien Buenas A estos A estos Si saludan Eso si Saludar Bueno Llegué a quitarle La plata Saluden pues Cada acción Que hagas Representa En este juego Algo importante Si saludas Pues entonces Tenemos buenos Esto está como Raro Este man Bueno Ya estamos Llegando A la carnicería Este man Me parece raro Muy pero Que muy raro Bueno Tratamos de atar Nuestro caballo Y venden ropa También por acá El pueblo No está Tan mal Que digamos Un buen clima No hace frío Bueno Colmillo Vamos a ver Bueno Señor carnicero Le traigo Algo De calidad Recién Llevado Al cielo Y vengo a vender Y vengo a vender Ciervo Espellejado En buen estado No vi Cuanto me dieron Por el 60 ¿Ven? Está bien Pagan bien La comida Y Mire Y tengo También ¿Compa pieles? No Ese no compra Pieles Entonces Vamos a ver ¿Quién nos compra Pieles? Bueno Aquí nadie Nos compra Pieles Aquí Aquí Tampoco nos compran Pieles Aquí Tampoco nos compran Pieles Acá sí Porque esta es como La ciudad Actualizada Bueno En el modo Historia Acá nos compraban Pieles Pero no De pronto Es acá No Aquí es un Un pueblo De mala muerte Aquí De pronto No Ahí Menos Pues no Y aquí No ¿Quién me Comprará Pieles? Bueno Entonces Vayamos A lo que Vinimos Pues no veo No veo Que pueda Coger La piel De acá Bueno Vámonos Vamos Vamos a la misión Ahora sí Vamos a la misión Hemos ganado Como Como 120 Y no Vi en cuánto Vendimos El El Otro Ya Llegamos De todo Un poquito Ni me Conoces Mi hermano No me Conoces Cómo Vas A A Juzgarme La estupidez ¿Y este man ¿Quién es? ¿En qué Puedo Servir Amigos Míos Mi Más Es Nó También Más 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 Yo Más Puedo Por Más Por Más 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 Podemos Pero... Tal vez podían ir a ver a los policías y ver qué trabajo se puede. Yo creo que... Por ahora, al menos... Podemos intentar. El policía es Blackwater. Necesita ayuda. No, no el chico que te arrestó. Ese fue el marshal. El policía. Él es un chico suficiente para lo que sabemos. Hasta el momento no entiendo qué es lo que quiere este man. ¿Tengo que soltar a un sheriff? Tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Visita a cada sheriff para continuar tu trabajo para Horley. Ok. Entonces... Manos a la obra. Vamos a ir a visitar a esos sheriff. Vamos a ver si alcanzamos. Porque... Una de las cosas sí que me he dado cuenta es que están un poco lejos. Y son todos los sheriff los que están en los pueblos, ¿no? Entonces, por eso es que veo que es un poco complicado llegar hasta allá. Pero vamos a hacer el esfuerzo de que eso sea posible. Mira nada más cómo va pasando ese. Los detalles son impresionantes. Son impresionantes. Mmm... Bueno, entonces... A lo que vinimos... Como habíamos quedado, tenemos que demostrarle al otro de que sí somos capaces de... Y hacer el trabajo que ellos deberían hacer. Pero para eso estamos aquí. Por hacer todos los trabajos que sean posibles. Para que sea necesario hacer nuestra siguiente misión. Vamos entonces en un 2x3 con nuestro colmillo blanco. Que ya está nutrido. Ya le hemos comprado su comidita y todo. Vamos a ver en el mapa en dónde están ubicados exactamente los sheriff. Para que no nos vayamos como locos. Y andando. No los veo. Deben estar por estos lados. No logro... Este es... No. Esto no es. Son... Es con el Jones. Y eso... Esto es como más por pelea online. Vamos a ver... Este amarillo qué es. Coleccionista de profesión. No. No. Ese todavía no lo vamos a hacer. Porque no es la idea. No es la idea. Esa es la verdad. Esa no es la idea. Vamos a buscar lo que son los sheriff. Porque no logro ver... Ah, miren. Aquí hay uno. La tierra de los... De los estos. En... Ahí hay uno. Entonces no. Vamos para allá. Vamos para allá. Aunque en el mapa... Viendo bien el mapa aquí... Veo como dos atrás. Parece como si fueran más cerca. Pero... Vamos en nuestra aventura aquí en online. Porque vamos con toda. El caballo se me cansa bastante. La verdad. Mira. La carretilla. La carretilla ya pasó. Quién lo hubiera pensado. Pensaba a correr... Cortar camino. Pero no. Mejor vámonos. Vámonos a las otras dos. Que sí que le tengo curiosidad. Porque... Me parece que están más cerca. Una está en el punto de allá. Y la otra... Mira. Está como en el medio. Desde todo lo que hemos andado... Debe estar en el medio. En el medio. Pero... Pensándolo bien... Aquí ya hay dos. Dos. Mientras que en la otra... Solo hay... Un... Un punto de sheriff. Y las otras ya quedan lejos. Más bien. Devolvámonos. Ay Dios mío. No vamos a terminar este juego. Mujer decidiendo. Hashtag. Mujer decidiendo. Mujer. Vamos a cortar camino... Porque andamos bastante. Wow... Pensé que me iba a caer. Por razón que nos pegamos anteriormente. Déjame decirte... Lo que me preocupa es que no... No tengo equipado... La chaqueta del frío. Aunque no es mucho de frío... Pero nos protege algo. Y se nota que el sol Está que revienta Porque Cuando estábamos con la chaqueta De medio clima Se está basando Mi caballo se ha cansado Y lo que necesitamos es Tranquilizarlo Acariciar Y darle un poquito de comida ¿Cierto? Colmillo blanco Que lindo, quien es colmillo blanco Quien, quien es colmillo blanco Ay cochita linda Comidita Para que crezcas Y seas un caballo Muy fuerte Esa manzana sale en 50 pesos Y es costosa Porque hay una de 25 como el apio Como el heno Y trabajan igual No me había dado cuenta Y compré como unas 3 manzanas Eso es costoso Porque estoy pobre No tengo suficientes monedas Para vivir Come mejor que yo Porque me toca cazar No me alcanza para la comida Vamos a cortar camino por este lado Claro que sí Y por este ladito Vamos bien Y como les estaba diciendo No me alcanza ni para mi comida Me toca cazar Y a este caballo Si tengo que estarle comprando comida Imagínense nomás Imagínense el daño Como se dice Que cosas impresionantes Digo Es que no me lo creo La verdad Es que Este juego me tiene Pero saturada Wow wow Me pareció haber escuchado algo Y esto 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 Oh 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 Mira 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 No seamos Mira 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 Ahora soy comida Para osos Te ha devorado Un oso Madre mía Que fuerte fue eso Pero las pieles De esos animales Nos pagarían una fortuna Una fortuna Que ni se me imagina Lo que no me acuerdo Es por donde me metí Ah Que falla No me acuerdo Por donde me metí Ni en pocas palabras No me acuerdo Ni donde estoy ¿Será que fue por acá? A ver No Por acá no fue Creo que me llevaron A otro Me llevaron lejos Pobrecito Mi caballo Mira ¿Crees que soy algún canguro? Para que esté saltando De montaña en montaña Mujer No No me acuerdo En donde es que Ah Que falla Hubiera visto ese oso Y hubiera salido a correr No sabía que eran tan lento Sorry Vamos a bajar por aquí Cortando camino Uy Este si está alto Por aquí mejor Y aquí Lo que sí me di cuenta Es que Si llevas un animal En tu caballo Wow ¿Esos son caballos? Esos son caballos Nos darían Seis monedas por eso O unas ocho Venga Claro Vamos a coger caballo Ha cambiado la misión Y vamos a coger Un caballo Mira ese de ahí Ese de ahí Está genial Tan Taran 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 Tan 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 Ay madre mía Casi que lo cojo Corre demasiado Nosotros ya nos vamos a cansar Vamos chico Vamos por mi yo blanco Que si podemos atrapar A este caballito Vamos chicoline Vamos chicoline Que aquí lo tenemos Aquí nomasito Ay otra vez No puede ser Aquí 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 Ay no puede ser Vamos caballito Vamos que si podemos Este caballo es escurridizo No hay otra palabra para este Pero por qué no le tira el lazo Ay que boba Pero Qué pendeja Qué pendeja Vamos a ver Nuestra próxima oportunidad Oh oh El caballo sí que se está cansando Y esto no es buena señal Ni un poco Este caballo no se cansa nunca Vamos por mi yo blanco Aguanta un poco más Aguanta un poco más Que ya casi lo tenemos Sí Lo tenemos Ay no puede ser Lo solté Lo teníamos Pero lo solté No me lo creo Madre mía No puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde estás caballo? Caballito Caballito Míralo 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 Ahí Míralo Ahí Míralo Ahí Wow 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 Vamos Vamos No te canses Colmillo No te canses Colmillo No te canses Necesitamos ese caballo Vamos Ay no puede ser Tranquilo Colmillo Está bien Está bien Perdóname Te exigí mucho Sí 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 Perdón No fue mi intención Ay Perdóname Colmillo Soy una mala ama Para ti No me mereces No te merezco No nos merecemos Perdóname Colmillo No fue mi intención Sí sé que me sobresalté Pensé más en el otro caballo Que en ti Perdóname No era mi intención Ya Ya está tranquilito Ya somos amigos otra vez Nos queremos Y todo mundo Muy contento Y bueno mis amiguitos míos Hasta aquí llegamos Qué placer compartir estas experiencias con ustedes Y no olviden en suscribirse Y ser parte de TatoGamer360 Chau 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 Gracias por ver el video